¡Gol! 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 De Olimpia, Richard Baez, de cucusa, de cabeza, de valero, de tomate. Con la nuca de frente, con la capocha la metió Baez. Y para eso está Richard Baez en la segunda que toca recientemente ingresado. ¡Olimpia, trelo, dio vuelta en Calama! ¡Qué resultado! Dos para Cobreloa, arriba el decano, gala 3-2. Para eso entró Richard Baez. Observen que hay un jugador de Cobreloa que cae en el área. No sabemos quién es. Uno de los defensores, creo que uno de los centrales. Está caído, allí está levantando. Para esto entró Richard Baez, para cabecear todos los centros que le tiren. Aquí llegó la derecha, otro más de Hernán López que trabajó muchísimo. No puede Boris González con Baez. El arquero queda a mitad de camino. Y Richard, el goleador de la última copa, le da la victoria parcial a Olimpia. Y lo pone en la punta junto a Cobreloa y a Gimnasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!